Y Bárbara Mori, en una entrevista que dio a Marimar Vega en el 2020, hace tres años, habló de que se sentía intimidada, acorralada, azorrillada. Recuerden lo que dijo de este individuo. Pero cuando tomé la decisión de separarme, yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví, separación de sus papás. Y hasta que me di cuenta que yo ahí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien. Hay una persona que fue importantísima para esta decisión que me dio como mucha, que habló conmigo, justo estábamos haciendo una película en Monterrey, Adriana Labatt. Yo no la conocía a ella, pero luché muchísimo porque estuviera en la película y después me di cuenta por qué las cosas pasan por algo. Y después ella y yo estuvimos así noches hablando. Yo le decía cómo me sentía la realidad y ella me decía, pues tienes que ser feliz tú, eso es lo más importante, nuestra felicidad, tienes que luchar por ti, por no sé qué. Y la escuché tanto que dije, va, 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 vamos a hacer eso. Y llegué a México y me separé, o sea, así. Y el día que me separé, me di cuenta, o sea, las puertas del cielo se empezaron a abrir, Marimar, porque aparte él era mi manager, tenía mi dinero, entonces había muchas cosas que me daban pavor de tomar esa decisión. Pero fíjate que es similar, o sea, ahorita que te doy de afuera, lo mismo te pasó antes de tomar la decisión con tu papá. O sea, es muy similar, como tenía mucho miedo y lo hice un día, y el día que lo hice se me abrió, o sea, fue lo mismo, fue como se me ha llené de oportunidades. Entonces, como antes de tomar una decisión así, claro, es mucho miedo por mil razones, pero la tomas y ahí, ¿no? O sea, una de las cosas que aprendí, o sea, una de las cosas que más agradezco o que más entendí cuando me separé de Sergio, porque cuando yo estaba con él, era, pues te digo, no valía nada. O sea, yo me miraba al espejo y no valía nada. Y sentía que no servía para nada y me sentía absolutamente desvalorizada. Pero cuando me separo con todo este miedo de decir, ¿cómo voy a enfrentar la vida? Pues a ver cómo le hago y agarré a mi hijo de la mano y me salí de esa casa y me fui y empecé una nueva vida y empecé a, se me empezaron a abrir las puertas, entonces como que todo se me empezó a dar. Entonces cuando tomas esas decisiones, como que la vida, como que el universo te dice, ah, ¿quieres crecer? Va. ¿Quieres el cambio? Va, yo te ayudo. Te cobijo en tu cambio. Y eso es hermoso porque me ha pasado cada vez que arriesgo algo. Por eso yo siento que tomar riesgos es tan importante. Bueno, ella ya contó la historia, que él se queda con el dinero, que la tenía, la hacía sentir menos. ¿Cómo es este cuate, no? Entonces ahora él a ver qué va a contar. Y ahora de todas las personas que va a hablar, a ver cuántas personas no tienen registrado su nombre, que no se puede utilizar. Por ejemplo, yo tengo, yo tengo el nombre registrado. Si alguien utiliza mi nombre, Gustavo Adolfo Infante, para un libro, es susceptible de que salga de circulación el libro. Claro, porque sale, tienes que pagar, ¿no? Con algo que tú estás vendiendo. Y de hecho, aunque no estenga registrado el nombre, si tú a tiempo paras esto y te vas con un buen abogado, puedes detener la publicación, yo creo, ¿no? Porque no estás autorizando, como Araceli Arámbula lo hizo. Lo que hizo que sacaran toda la parte de Araceli Arámbula, entonces en la sede de Luis Miguel, los hijos fueron así, caídos del cielo. Ni los menciona. Claro, que ahora, en esta publicación donde va a contar su vida y donde un capítulo está dedicado a Bárbara Mori, al ser una persona importante dentro de su vida, porque al final es la madre de su hijo, también creo que es importante conocer, después de lo que dijo Bárbara Mori en esta entrevista, o en esta plática más bien que tiene con Marimar Vega, es creo importante saber qué va a contar él, o sea, cuál era la contraparte de esa percepción que tiene Bárbara, porque Bárbara está hablando de una persona que la desmoralizó, la desmotivó, que ella vivía con el miedo de que sin esa persona no podría lograr las cosas o no podría salir adelante, entonces, ¿cómo se va a pintar en ese capítulo el panorama de un matrimonio? Ajá, mira. Creo que es importante también conocer. Aquí ella, en una entrevista, tú bien lo dices, Lalo, es en una entrevista pareciera de amigas, ¿no? Ella se siente en la confianza de platicar su historia y cómo ella lo vivió, lo sintió, lo vibró incluso, pero...